Estamos con Ana Luz Valor, ella es dirigente del Frente de Todos de 3 de febrero. Y bueno, justamente para hablar de renovación en el Frente de Todos, ahí estuvimos viendo unos cuantos dirigentes que seguramente andan por los 40 y pico. Bueno, nada mejor que invitarte a vos y charlar un poquito. ¿Por qué se está tensando tanto entre Guado y Alberto y Máximo y Alberto? Bueno, a mí lo que me parece en primer lugar, como vos decís, siempre se está viendo una renovación, un trasvasamiento generacional en lo que es el peronismo, nuestro movimiento la verdad que se caracteriza por eso, siempre ha sido un gran productor de dirigentes y dirigentas. Pero bueno, yendo concretamente a la pregunta que me hacías, yo creo que hay que abonar, me parece que Guado salió muy bien a calmar un poco las aguas y a bajarle un poco el tono a la polémica para seguir trabajando en pos de los argentinos y las argentinas. Me parece lo más maduro porque aparte no queda todavía del todo claro qué se dijo, se dejó de decir o quién lo dijo y lo dejó de decir porque incluso la vocera Gabriela Zarruti en un momento declaró que había hablado con Guado y Guado le desmintió haber dicho tal cosa. Entonces me parece que pasó más por un dime y direte, alguna cuestión más de índole de radiopasillo que de cuestiones realmente puntuales. Después, obviamente, como toda coalición de gobierno, hay sectores que tienen determinadas posturas que son distintas a otras, pero no quiere decir que se esté rompiendo todo como muchos dicen por ahí.